La situación es que hay haitianos que se resisten a abandonar el mercado de las verduras. Los haitianos tienen que entender que este es nuestro territorio y aquí quienes ponen las reglas somos nosotros, las autoridades municipales. Ellos tienen su mercado. No queremos haitianos comerciando aquí en el mercado de las verduras. Este es nuestro territorio y lo vamos a defender y vamos a poner orden, cueste lo que cueste. El territorio de la ciudad de Bogotá, el territorio de la ciudad de Bogotá, el territorio de la ciudad de Bogotá. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Así es, así es, buen trabajo. No, no, no. No, no, no. A querer invadir, ya fuimos al mercado de las verduras y vamos a seguir tratando de resolver este tema que tenemos aquí en Dejabón.